Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Jesús Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Hermano Tarwin Martínez Hermano Tarwin Martínez Sirvámosle al Señor con todo el corazón Amén hermano Julián Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí 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 Gracias por ver el video